Hey, ¿quieres un bagger? ¿Y por qué los clavaste así? Porque soy diferente. Ignorando a ese tipo, en una olla con una taza de leche derretimos 115 gramos de mantequilla, luego van 6 gramos de levadura con 50 gramos de azúcar y un solo huevo. Ya batidos, échales 525 gramos de harina con 2 gramos de sal hasta que se forme la masa lisita y suave, que se reposa una hora. Ya bien hinchadita, ponchala y porciona de 110 gramos, bolea y con dos dedos forma un agujero para girarla como una llanta, así le damos la forma, que reposa 15 minutos más. Ahora en agua hirviendo con 30 gramos de miel y 5 gramos de bicarbonato, pasamos los bagels un minuto, los escurrimos a la charola para barnizar con clara de huevo y una pizca de sal encima. Que se horneen a 220 grados centígrados por 20 minutos, así doraditos y esponjosos, los quieres para ponerle su quesito crema y algo de mermelada como nos encanta.